Hey, hey, este tema es hijo de lo que veo, de la mierda en que vivimos, mira que asco alrededor, que mundo de mierda, es todo una mierda Yeah, 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 oh, 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 oh Yeah, 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 oh, 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 oh Hijos de una periferia jodida, entre perros los vagos, los que no tienen plata Pero no somos lo peor de lo peor que hay, no somos scutter boys, fuck, cool y gas final Yeah, 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 oh, 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 oh. Solo prendemos tiempo, somos los parásitos, somos como serpientes que morden los enemigos Vivir en la incomodidad, nada nos parece casa Entramos con los black blocs y junto a la barra brava En el faro es como los fueres de la ley De las bombas no somos las astillas Entre estos eventos una institución Anarquia para la patria y la nación Es un mundo de mierda Puede ser un sueño y hablan la utopía Justicia y libertad nos gusta la anarquía Crear y organizar siempre contra el poder Internacionalistas contra las camisas negras En el faro es como los fueres de la ley De las bombas no somos las astillas Entre estos eventos una institución Anarquia para la patria y la nación Somos lo que somos y nadie nos cambiará A la mierda los conformistas y que nos juzgan A la mierda los esdomi entre ustedes se que hay muchos A la mierda están los otros, a la mierda los demás El faro es como los fueres de la ley De las bombas no somos las astillas Entre estos eventos una institución Anarquia para la patria y la nación El faro es como los fueres de la ley De las bombas no somos las astillas Entre estos eventos una institución Anarquia para la patria y la nación ¡Gracias!